Hola chicos hoy estaremos hablando de Liquidity Service Director de Finanzas de Liquidity Service Jorge Zelaya Código de Liquidity Service LQDT Precio de inversión de LQDT es ahora de 15.80 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Liquidity Service Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información